Las familias con bajos ingresos y con todos sus miembros en paro podrán saldar su deuda hipotecaria entregando la vivienda al banco. El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, anunciaba en el Congreso la propuesta. Básicamente se tiene que tratar de primera vivienda. Todos los miembros de la unidad familiar tienen que estar en una situación de desempleo y a punto de agotar lo que son sus prestaciones de paro, el supuesto que las tuvieran, y después por otro lado, lo cual parece lógico, no tener ni rentas adicionales ni tampoco tener patrimonio adicional. De Guindos también es partidario de que se permita un periodo de carencia para que las familias a las que se ha embargado efectivamente el inmueble puedan seguir ocupándolo un tiempo prudencial de al menos dos años. No hay peor sensación, uno puede perder su empleo, yo lo he dicho muchas veces, es una situación tremenda y lógicamente a este ministro de Economía es de las cuestiones que le quita el sueño, pero desde luego perder la propia vivienda, vuelvo a repetir, en una situación en la cual ya se ha perdido el empleo anteriormente, me parece una situación absolutamente límite. Por lo tanto, en el Código de Buenas Prácticas se incluiría la previsión de que cualquier desalojo de la vivienda adjudicada no se llevara a cabo hasta que hubiese transcurrido un tiempo prudencial, como por ejemplo dos años, que fuera pudiera ser prorrogable y mediante un pago de una renta a la entidad que se pudiera considerar como justo y como aceptable. No obstante, el ministro ha advertido de que la adacción en pago puede llegar a ser negativa para la concesión de créditos a futuro, así como provocar subidas de tipos de interés.